Señoras y señores, Ramón Labrón desde la seccional Huechillo. Decirle a las autoridades que no le vamos a bajar ni un chin, porque hemos llegado hasta aquí con nuestro propio esfuerzo y el ministerio a la ADF nunca le ha regalado nada. De manera que nuestra seccional tiene necesidades locales, como son la aceleración del Distrito Educativo de Huechillo, terminación del Liceo de Yaque, el cual ya tiene 13 años en construcción, culminación del comedor de la Escuela Buenavista, así como infraestructura en las escuelas de Aguama, Montacito, Loma de Yaque, Heriberto Kitter y otras. Traslado de docentes que tienen hasta 8 años viajando hacia la zona. Tenemos 39 plazas y tenemos años siguiendo el cumplimiento de la misma y todavía seguimos sin espera. estamos exigiendo ayudante para las maestras de iniciar que tienen más de 15 minutos. Estamos exigiendo comedor para las escuelas, mejoramiento de la muerte escolar y esta lucha va a должны ayudar. y esta lucha va a eller2 dropa de la muerte escolar. ¡Gracias!